La sección de ¿Quién es quién en las mentiras? con Ana Elizabeth García Vilches. Señor presidente, con su permiso. Las dos primeras, hoy traemos cuatro, pero las dos primeras queremos que pongan mucha atención, puesto que se trata de una cuestión de seguridad en cuanto a las vacunas. Primera, intentan extorsionar con el pretexto de las vacunas de refuerzo para adultos mayores contra COVID-19. No se deje sorprender. A partir del anuncio que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la aplicación de una dosis de refuerzo para adultos mayores, algunos usuarios de redes sociales alertaron sobre llamadas telefónicas en las que personas haciéndose pasar por funcionarios de las secretarías de salud, piden información para hacer una cita y ponerse la vacuna. Es falso. A través de un comunicado, el Instituto de Salud para el Bienestar aclaró que no está llamando para agendar citas de dosis de refuerzo de la vacuna. Aquí vemos la denuncia de un usuario que estuvo a punto de ser víctima de extorsión. Hacemos un llamado a la ciudadanía a que no se deje sorprender. Consulte fuentes oficiales. Para la vacuna de refuerzo no hay que registrarse. Hay que acudir directamente al centro de vacunación para que le sea aplicada la dosis, sin costo alguno y sin requisitos. También es falso que el IMSS solicite certificado de vacunación contra COVID-19 para ser atendido en sus clínicas y hospitales, como se difundió a través de redes sociales. Los servicios médicos del IMSS no están condicionados a presentar certificado de vacunación COVID. Invitamos a los usuarios a que verifiquen la información que se difunde a través de redes sociales que suplantan las identidades de las dependencias para engañar. Agradecemos además a la iniciativa Infodemia del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano por proporcionarnos parte de la información para esta sección. Muchas gracias. Sobre el aeropuerto Felipe Ángeles, siguiente por favor. Felipe Ángeles, han dicho de todo tipo de mentiras, que si la torre de control está inclinada, que si las pistas del aeropuerto son antiguas, que si el rediseño del espacio aéreo es un riesgo, ya no saben ni qué inventar. Falso que el rediseño aéreo representa un riesgo en el Valle de México, como difundió el expresidente Felipe Calderón, a través de sus redes sociales, citando un estudio del sitio DicesMX, que es financiado por la Coparmix y que se dedica sólo a publicar notas para atacar al gobierno. Al respecto, el subsecretario de Transportes de la Secretaría de Comunicación, Carlos Morán, afirmó que el rediseño del espacio aéreo no representa ningún riesgo y está dentro de los mejores estándares internacionales. El nuevo aeropuerto atenderá las necesidades de la aviación mexicana para los próximos 50 años. La puesta en marcha del aeropuerto no busca limitar ni afectar las operaciones del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, sino mantener el número de vuelos autorizados por hora. La siguiente, por favor. De cómo inventaron una mentira sobre un video del presidente dentro de un tren que llegará al aeropuerto de Santa Lucía. En redes y en medios de comunicación dijeron que fue un montaje, que todo se filmó en un simulador, que se hizo una película de estudio y que con Photoshop pintaron el paisaje y las nubes. Pero todo resultó que el presidente y una comitiva sí viajaron en tren y que el video se hizo durante el recorrido rumbo al aeropuerto de Santa Lucía. Este ataque ridículo daría mucha risa de no ser porque quienes diseminaron esta noticia falsa son periodistas y políticos reconocidos, quizás ahora más, pero por su vocación de mentir con tal de atacar al presidente López Obrador. Con esta obra, como esta obra les molesta mucho a los que defendían el aeropuerto que Peña Nieto quiso construir encima del lago de Texcoco, se dedican a atacar. Como la obra no tiene precedentes, se realiza en tiempo récord, se generan empleos dignos, se combate la corrupción y se atenderá la demanda crecientes de vuelos aéreos. Ya no hayan ni cómo golpear, pero hay niveles. Estos son los hechos. El domingo 5 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador, acompañado de la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, así como el secretario de Comunicaciones y Transportes, entre otros funcionarios, realizaron un recorrido de supervisión de 8.7 kilómetros por las obras del tren que conectará a la Ciudad de México con el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Aquí vemos la foto donde se aprecia el tren en el que viajó el presidente y su comitiva. En esta foto podemos ver el punto donde se subieron al tren y donde se bajaron. Es la anterior, esa, muy bien. Aquí algunas imágenes de cómo el domingo subieron al tren y después del recorrido, bajaron de las inmediaciones del aeropuerto Felipe Ángeles. Este video, este es el video del presidente. La siguiente, por favor. A partir de su publicación comenzaron los ataques, pero esa mentira no les duró ni 24 horas. De los primeros fue Joaquín López Dóriga, que publicó un tuit en el que afirmó Subieron a López Obrador en un simulador y lo dio como real. Así la 4T y todos felices, el vagón ni se mueve. Más tarde fue retomado por el expresidente Felipe Calderón, quien además pidió que se presentara el caso en esta sección. Señor deseo concedido, pero por mentir. Y creo que en este tuit hace referencia a mí, pero no por mentir. Y al demás está muy pendiente a nuestra sección. Lo felicitamos. Luego, le siguieron otros como el senador Emilio Álvarez y Casa y Paola Migoya, promotores del Frente Cívico Nacional. Queda claro que las acusaciones del montaje son falsas y les decimos por qué. En primer lugar, tenemos una transmisión en vivo en Instagram que realizó la doctora Beatriz Gutiérrez Müller durante el recorrido, donde se aprecia el tren en movimiento a través de las ventanas. También se ven las vías por dentro y por fuera y los acompañantes al recorrido. Además, el gobernador del Partido Revolucionario Institucional, Alfredo del Mazo, bueno, seguimos viendo aquí el video. Si le pueden poner volumen porque abona mucho. Bueno, además el gobernador del Partido Revolucionario Institucional, Alfredo del Mazo, publicó en Twitter, supervisamos las obras de conectividad al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles con el presidente López Obrador y la jefa de gobierno, Claudia Shemba. Bueno, ¿un gobernador prestándose un montaje? Tercero, aquí un breve pero muy útil tutorial sobre el uso de dispositivos móviles y cámaras. El argumento principal en redes sociales y medios de comunicación es que las ventanas se veían en blanco y que el supuesto simulador habría fallado, pues en el video se aprecia una luz parpadeante. No quisiéramos nosotros decepcionarlos de esta manera, pero no, este gobierno no tiene esa fantasiosa estructura cinematográfica. Tampoco pone pantallas verdes para photoshopear asistentes al Zócalo, como si lo hacía el PRI en 2012, 2015 y 2018 para publicar en medios y redes sus mítines en campaña. Se trata de un efecto de la cámara que al colocarla en modo manual, el usuario puede elegir cuánta luz desea ver. Al ponerlo frente a una cámara a medio día en modo manual, como está grabado el video que publicó el presidente López Obrador, lo que enfoca la cámara son los rostros y bloquea el exceso de luz. Le invitamos a que lo intente en casa. Así mismo, en una parte del video se observa cómo el tren va avanzando al lado de una pared y nosotros les preguntamos si había una pared que querían ver. Sin embargo, no faltaron quienes corrigieron en redes la pifia. Por ejemplo, el usuario Freddy Olivieri tuiteó algo que nos parece que describe de cuerpo entero a los que protagonizaron este desaguisado. ¿Vamos a ver el tuit? Confunden a su hijo con una señora. Confunden un tren con un simulador. Confunden un acuerdo con un golpe de Estado. Confunden el hecho de que México los detesta con pensar que los quiere de vuelta. En lugar de llamarlos oposición, deberíamos llamarlos confusión. Les queda más. Bueno, y esto hasta aquí, aunque ninguno de los personajes involucrados reconoció el hierro, menos bajó la información, como tampoco lo hicieron los medios como Infobae, el Periódico Supremo, Reporte Índigo y la revista, etc. Les dejamos un video donde se ve el recorrido de 8.7 kilómetros que hizo el presidente en un tren de supervisión de la obra el 5 de diciembre. El tren, como ya dijimos, recorrió 8.7 kilómetros a 30 kilómetros por hora, con dos paradas y velocidad reducida en varios tramos para observar detalles. Se utilizó un vagón especial de inspección de líneas de Ferromex. Del lado de izquierdo se ve la vía del tren que recorrió el presidente. El video continúa su recorrido hasta la entrada del aeropuerto de Santa Lucía. Las vías actuales son para el tren de carga. Se van a cambiar y se construirán trenes nuevos de pasajeros del tren suburbano que sale de la estación Buenavista y cuyo recorrido al aeropuerto será de 45 minutos. Se los dejamos aquí. Muchas gracias, señor presidente. Gracias.